Yeah Yeah Fuck I'm so fucked up Estoy a funny con a pony grabar Yeah Let's get it Yeah Let's get it Tú me conoces ahora sabes mi nombre en los marcos de timbre You know that I'm bowling This pussy is rapping they thought I was sick Just stay with your bandits and stay on the track Diggitaka para hacerme conmones Ya sabes que fumo en verdad soy un rolling Fuck it up, saca love for a squad We're making it honest, we're floating in stacks Fumando una chica me tiene mareado Mirando a ser rapper yo to avergonzado Me tiro a todo el mundo porque ando burlao La meto en el cone y me pido a tolao Me saco ventaja que veo afonado Brujante por caja me hicieron to count We're making it honest, we're making it pound I need a Rihanna to make it so loud I need a Rihanna to chop in the house To make like a lot that kiss me on the mouth To fuck a fuck honest and me that is bound To pull up and got his fucker on the couch Me tiene en la mira porque ando volao Porque voy pa' arriba si no me firao El homie en la esquina en verdad to' tirao Estoy yo en la piscina follando de alao We're getting it cans, we're getting it out She told me to fuck with your girl in the house Start with the bush and my homie so turn They're hitting on me cause the money I'm blowed Día mima donde está mi padre Vatos puestos de chunfía Jode nada más que de mi madre Vengo fuera yo soy de otra pibia Dice a tu novia que le des más leche Yo no la quiero primo me da la H Porque yo se que la tengo en el buche Porque yo se que a ti te da todo el pase Told you to don't fuck with your suyo Told you bitches fuck with me guapo No be feo primo no es lo mio Como kinder por eso tan flaco Esos niños están haciendo cuatro Yo también así que talte al tanto No podéis hacer lo que yo hago Vengo de eso Canadá muchacho Vengo 10 y vengo solo paso Fuck a pussy make el papo chapo Like a Uzi spitting papa popo Selling weird and make your girl so hot though L.A. gang you know we gon' run Me los subo todos al estrellato Todo el mundo va a partirlo abajo Tengo money pa' pasar el rato Now all these rappers addicted to cold Y no hablan de pa' mi parecen mi copi Dejo vendanas and run like my homies Yo lanzo dible es el único coke Now it's straight like a comma On LA making plata Now my gang is gon' blow up We gon' live like a rockstar Tengo al negro con rastas Preparo pa' hacer pasta Está fumando esa ganja Con buen piquete y entangla Run a pussy you gon' kick hot Time is money homie tic tac I'm so tryna go in zig zag Put the money in the zig bag